Los lirios de agua o calas son una de las flores que se pueden disfrutar en el Parque Nacional de Yangminsan, en la capital de Taiwán, Taipei. La temporada suele comenzar a finales de marzo, pero este año han florencido muy pronto, y a finales de febrero ya se podían ver en todo su esplendor. Esta floración temprana de los lirios de agua está atrayendo a muchos visitantes desde el pasado puente vacacional del 28 de febrero. La primavera se adelanta. Además, el aire libre de la montaña es especialmente buscado ahora por los taiwaneses, obligados a vivir con mascarilla todos los días por miedo al contagio del COVID-19. Entre los lirios de agua de Yangminsan no son necesarias estas precauciones, y los visitantes lo agradecen disfrutando de estas magníficas flores un poco antes de tiempo y sin mascarilla. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional.